Buenos días. Que la gracia y la paz sea con todos nosotros y el amor de Jesucristo. Amén. Bueno, nosotros hablamos de una condición para recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? La respuesta a nuestras oraciones por la actuación del Espíritu Santo, que es estar en Cristo haciendo a su voluntad, pero también tiene otro requisito. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16, versículo 24 está escrito. Dios sabe lo que es mejor para nosotros, y Él quiere que nosotros seamos felices cuando se cumple el deseo de nuestro corazón, ¿no es verdad? Todo cristiano que se acerque a Dios en veracidad de corazón y le diría sinceras súplicas, tendrá sus oraciones atendidas entre aquellas condiciones que nosotros vimos ayer, acercarse estando en Cristo con el corazón sincero, pero también con la fe basada en Jesús y con la vida en santidad de Jesús. Nuestra fe no debe desistir de Dios. Si no vemos ni señal de la inmediata respuesta de la oración, nosotros debemos continuar orando. Nosotros no debemos temer confiar en Dios, confiar en sus firmes promesas. Él dijo, Pedid y recibiréis. Dios es demasiado sábio para errar, o demasiado bueno para negar algo a sus santos que caminan en rectitud. Mira que andan en rectitud. El hombre está libre, aunque sus peticiones suban de un corazón sincero. Nos siempre pide aquello que conviene, o que sea para la gloria de Dios. Cuando eso sucede, ¿sabe lo que hace nuestro sabio y buen padre que escucha nuestras oraciones? Él responde a veces inmediatamente, pero a veces nos da tiempo para que nosotros podamos orar, pidiendo algo que glorifique su nombre, porque Dios nos da lo que es para nuestro máximo bien y para su propia gloria. Dios nos da bendiciones. Y si pudiéramos tener acceso a sus planes, veríamos claramente que Él sabe lo que es mejor para nosotros y que nuestras oraciones son respondidas. Solo que nosotros no recibimos nada que no sea prejudicial, sino la bendición que necesitamos. En lugar de aquello que pedimos y que no nos haría bien. ¿Entienden? Muchas veces pensamos que oramos y Dios no responde. Así que dejemos de orar. Nosotros debemos seguir orando. Porque en medio de esa insistencia, nosotros también vamos a descubrir que tiene algo que ser concertado en esa petición. Y cuando nosotros no conseguimos, por el Espíritu Santo, descubrir por qué nos falta aún alguna conexión con el Papá del Cielo, Él, en su infinita sabiduría, en su infinito amor, responde nuestra oración. Solo que dándonos lo que es bueno para nosotros y que glorifique su nombre. Él nos da la bendición que nosotros necesitamos y no la que nosotros pedimos. Cuando nosotros, como siervos de Dios, suplicamos su espíritu y bendición, esto viene a veces inmediatamente, pero no siempre es fácilmente atendido en la ocasión. Pero eso no quiere decir que debemos desmayarnos. Debemos rendirnos la fe a Cristo y creer en la firmeza de la promesa que vendrá. Vendrá sobre nosotros el Espíritu Santo, vendrá la bendición. Nosotros debemos continuar insistiendo. Nuestra confianza debe ser enteramente en Dios. Muchas veces la bendición vendrá cuando de ella más precisamos. Y seremos habilitados a predicar la palabra con claridad y poder que pedimos y que queremos, por el poder del Espíritu Santo. Cuando necesitemos esta bendición. He oído muchas veces a algunas personas decir, Ah, no tengo este poder del Espíritu Santo para predicar, para hablar y pido tanto a Dios. El Señor sabe que ahora todavía no hay necesidad. No es un momento para que esto suceda, pero en el momento adecuado habrá una claridad y el Espíritu Santo actuará en tu vida y te dará claridad y poder para predicar el Evangelio. En el libro Testimonios para la Iglesia, en el volumen 1, en la página 143-144, tiene este relato. He pasado por situaciones que he dicho así. Mi Padre del Cielo, no puedo memorizar el capítulo, el versículo de la Biblia. ¿Cómo voy a predicar el Evangelio? Y el momento en que necesite predicar a alguien, vino toda la mente, con la claridad que me quedé después pensando así. ¿Cómo es que yo recordé todo aquello? Mi memoria es pésima. Pero en el momento adecuado, Dios me dio la bendición que yo vivía pidiendo. Pero ya he olvidado los capítulos, el versículo de nuevo. Pero en el momento, el Padre del Cielo me recordará. Y ahora estoy segura de ello. Nosotros tenemos que recordar que la oración es abrir el corazón a Dios como a un amigo. Los ojos de la fe enseñarán a Dios muy cerca de nosotros. Cuando nosotros hacemos eso. Y vamos a poder obtener la evidencia del amor y el cuidado divino por nosotros. ¿Por qué tantas oraciones nunca son respondidas? Si yo atiendo la iniquidad de mi corazón, el Señor no me orará. Es lo que está escrito en el Salmo 66, 18. Por eso algunas oraciones no son respondidas. El Señor nos da la promesa. Y me buscaré y hallaréis cuando me buscáis de todo vuestro corazón. No es lo que está escrito en Jeremías 29, 13. La comunión con Dios comunica a la alma un íntimo conocimiento de su voluntad. Cuando estamos en plena comunión con Dios, hacemos oraciones que glorifican a Dios, que serán respondidas inmediatamente porque estamos en comunión con su voluntad. Y nosotros, cuando estamos íntimamente ligados a Dios, tenemos el conocimiento de la voluntad de Dios. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Y Él solo nos dará lo que sea mejor. Pero no desista de pedir, porque en el momento adecuado recibirá lo mejor para el honor y la gloria de nuestro Señor. Amén. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16, versículo 24. Espero ustedes mañana en nuestro siguiente encuentro. Hasta pronto.